El comisario Scaley Briggs duerma en un ataúd. Es la cama más barata que encontré. Y es buena para la espalda. El comisario Scaley Briggs debería examinar su espalda con un doctor con título habilitado. Si no les importa, tengo trabajo. El comisario Scaley Briggs nunca tuvo un día decente de trabajo. Hablabas de esa llave. Estoy bien. Estoy más cómodo aquí que en el ataúd. Está llevando a la última vacasauria al corral. Ay, no sé qué es lo que más me gusta. Si ganarles o tener una vista aérea de ustedes perdiendo. Hammer, hubiera deseado que fuese una ceremonia apropiada, pero te nombro mi ayudante. Yo me encargaré. Ven, él va a ganar. Yo no lo creo. ¡Hora de tomar a esta avesaurio! ¡Rita! Para ser una mala tan buena, no eres una buena tan mala. Ah, no te entendí nada, pero te hace un... Amber, lo hiciste muy bien. Dale a Pa un abrazo. Tal vez luego de una ducha. ¡Vale!